Buenas noches a todos, Dios les bendiga, estamos en nuestra tercera cápsula de las 7 Agradecidos con el Señor y dando unos minutos, un par de minutos para que los hermanos vayan entrando Te adoro, te alabo Señor, este es un día maravilloso, glorioso Tu presencia en medio de nosotros y a través de este sistema Señor de Internet y de Facebook, Youtube Estamos llevando y transmitiendo la palabra, pidiéndote Espíritu Santo que la palabra llegue a lo más profundo de nuestra mente y corazones Tocando, sanando, libertando, destruyendo las obras de las tinieblas Señor Cambiando nuestras atmósferas espirituales, transformando nuestras vidas oh Dios Tu eres el de la esperanza de vida, tu eres nuestra fortaleza, nuestra seguridad, nuestra fe Le doy la bienvenida a Jessica Romero, bienvenida Jessica Karina Romero, también bienvenida Ruda Alvarado, bienvenida María Majano, bienvenida Nelson Romero, bendiciones Nani Otero, bendiciones Sonia Cruz López, bienvenida Fernando Yucute, bienvenido Jim Gutiérrez, bienvenido De manera que bendiciones a todos en esta maravillosa noche que el Señor nos permite estar en pie En medio de una, de siete semanas proféticas Estamos en la semana del pacto de sangre, la cuarta semana Y en esta semana dedicados a echar fuera el temor, la ansiedad, la angustia de nuestras vidas En un espíritu que está trabajando en combinación con la enfermedad Trayendo mucha, mucha desesperación, angustia, incredulidad Se va la fe Y sin fe es imposible agradar a Dios Quiero que hoy le voy a regalar tres versos de la palabra de Dios Tres versos que a mí personalmente me han ayudado muchísimo Es parte, uno, dos, cuatro versos Que de lo que yo todos los días tengo unos versos que me sé de memoria y que los recito Medito en ellos Y este es Filipenses capítulo 4 Del 4 al 7 Regocijaos en el Señor siempre Otra vez digo regocijaos Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres El Señor está cerca Por nada estéis afanosos Sino que sean conocidas Vuestras peticiones delante de Dios En toda oración, ruego Y acción de gracias Y la paz de Dios Que sobrepasa todo entendimiento Guardará vuestros corazones Y pensamientos en Cristo Jesús Esos son cuatro versos que en este día queremos analizar Quiero compartir Para que traiga libertad Traiga bendición El título de esta cápsula Es la llave de la paz En este momento hay mucha angustia Pero el Señor nos da una llave hoy Para la paz El verso 4 dice Regocijaos en el Señor siempre Esa palabra Regocijaos Es alégrate En lo que el Señor Ha hecho en tu vida Alégrate En el Señor Como así Y siempre Bueno Todos los días Usted tiene que recordar Las cosas buenas y maravillosas Que Dios le ha dado Nos ha dado paz Nos da gozo Nos ha salvado Murió por nosotros Nos dio su palabra El Padre envió a su Hijo Jesucristo Para morir en la cruz Y su Hijo envió al Espíritu Santo Para que no estemos solos El Espíritu Santo Nos ha dado dones y talentos Habilidades espirituales Para ser efectivos En la obra del ministerio De manera que Hay mucho de que regocijarse Regocijate Alégrate en el Señor Otra vez te digo Alégrate 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 En vez de estar pensando En lo malo En lo negativo En la muerte En la enfermedad En lo que va a venir Porque no te alegras En el Señor Alégrate en el Señor Regocijate en el Señor Verso 5 Vuestra gentileza Sea conocida De todos los hombres Vuestra gentileza Esa es Vuestra bondad Que seas bueno Con todas las personas Como tú tratas A las personas Hoy Estamos recluidos Estamos en un retiro Profético en casa Y como tú estás tratando A tus hijos A tu esposa A tu esposo A las personas Con las cuales Vives en la casa Es un tiempo De ser bondadoso Sé bondadoso Sé bueno Porque no llamas A los hermanos A la familia Y le das una palabra De aliento Le ayudas A seguir adelante Le fortaleces Sé bueno Con las personas Dice El Señor Está cerca ¿Cómo así Que el Señor Está cerca? Sí Porque normalmente Nosotros Nos comportamos De una manera Cuando estamos Con la gente De más confianza Y nos comportamos De otra Cuando otra persona De no tanta confianza Llega Una pareja Está discutiendo En la casa Están peleando Se están gritando Está una 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 discusión Suena acalorada Suena el timbre Es el vecino Es un familiar Es un amigo Inmediatamente La discusión Se termina Y hasta Se sonríen Atienden la visita La pelea Se suspende Y cuando se va A la persona Continúa la pelea Eso Eso es lo que Normalmente Hacemos Muchas veces Eso es lo que Hacen las parejas Pero El Señor Está cerca Compórtate Como si El Señor Está ahí Es omnipresente Está en todas partes Entonces Comportémonos De esa manera Con las personas Que nos rodean Seamos buenos Reconociendo Que el Señor Está ahí A tu lado No grites No pelees No te enfades Verso 6 Por nada Estéis afanosos Esa palabra Afanosos Es ansiedad No estés ansioso Hablamos eso Al mediodía A las 3 de la tarde Estuvimos en esa cápsula Preocupado ¿Qué significa Preocupado? Ocupado Antes de Que sucedan Las cosas Preocupado Ocupado En algo Que todavía No ha pasado Todavía No ha sucedido Estás preocupado Por contagiarte Pero si no estás Contagiado Estás preocupado Porque te contagiaste Y entonces Piensas Que no vas A sobrevivir Estás Ocupado En algo Que no va Va a suceder Ahora Si estuviéramos Preocupados En cosas buenas Sería maravilloso Eso es lo que se llama Meditar en la palabra Pero nos preocupamos En las cosas malas Eso es lo que Nos angustia Nos quita la fuerza Nos elimina la fe Si quieres Preocuparte Vamos a decirlo de esa manera Ocuparte antes Pues tienes que Ocuparte en lo bueno En creer Que esto va a pasar pronto Que es un tiempo Específico De Dios Una temporada De Dios Para nosotros Como seres humanos Como familia Como iglesia Como país Como el mundo entero Está cambiando Pues Preocupémonos De esa manera Si no Y además dice En vez de estar Ansioso Y afanoso Y preocupado Sino que sean vuestras Conocidas vuestras Peticiones Delante de Dios En toda oración Y luego con acción De gracias Esa es la llave De esta noche Cuando estés preocupado Ora al Señor Señor Tengo esta preocupación Tengo este problema Tengo esta ansiedad Tengo esta angustia Señor Gracias Porque yo sé Que tú me estás escuchando Yo sé Que tú estás Conmigo Y adoras al Señor Eso se llama Acción De gracias Verso 7 Y la paz De Dios ¿Qué es esa paz De Dios? Cero Preocupación Cero preocupación Que sobrepasa Todo Entendimiento Eso es Por encima De la razón De las circunstancias Guardará Protegerá Nuestro corazón Y nuestros pensamientos En Cristo Jesús O sea Que la llave De esta noche Es bien sencilla Cuando te sientas Angustiado Deprimido Con temor Con miedo Se está yendo la fe Ve al Señor Señor estoy sintiendo esto Ayúdame Yo necesito Como muchos en la Biblia Que Jesús les preguntó ¿Tú crees? Y ellos dijeron Sí Yo creo Pero ayuda Mi incredulidad ¿Cómo así que crees? Y estás pidiendo ayuda Para tu incredulidad Porque tenemos luchas Batallas En nuestra fe Cuando vemos las noticias Cuando nos caen noticias Mensajes Cuando alguien nos dice Mire que pasó esto Y que pasó lo otro Y que pasó esto Entonces se debilita Nuestra fe Nos entra el temor Y ahí es donde Tenemos que ir al Señor Y decirle Señor Tengo miedo Necesito tu ayuda Necesito tu fortaleza Levanta mi fe Ayúdame en mi fe Yo creo Pero ayúdame En mi incredulidad Y entonces Va a pasar esto La paz de Dios Es una paz tan poderosa Que absolutamente Nada ni nadie Te la puede robar Eso se llama Cero preocupación Y eso sobrepasa Todo entendimiento ¿Cómo yo puedo dormir bien? ¿Cómo me puedo levantar contento? ¿Cómo puedo pasar Todo mi día feliz Si estamos en medio De estas circunstancias? Porque tengo la paz Que sobrepasa Todo entendimiento Cero preocupación Por encima de la razón La razón dice Tienes que preocuparte ¿Cuándo se va a acabar esto? ¿Cómo vas a hacer mañana? ¿Cómo vas a hacer la próxima semana? ¿Y si duran más semanas más? ¿Y si duran más tiempo más? Cero preocupación Confía en el Señor El Señor no nos abandonará Él está con nosotros Todos los días De nuestra vida Y Él guarda y protege Nuestro corazón Hay gente que se va a morir Del corazón No del coronavirus Por la preocupación Hay gente que se va a morir De depresión De angustia Va a tener otras enfermedades No el coronavirus Porque el temor La preocupación La angustia Se apoderó de ustedes Entonces Diga hoy conmigo Libértame Señor De la angustia De la preocupación Voy a alegrarme A regocijarme En tu presencia Voy a adorarte Voy a usar la llave Recuerda Tenemos una llave La llave de la oración Déjeme un segundo La llave de la oración Tome la llave Y cuando esté preocupado Coja su llave Y abra esa puerta Esa puerta a la paz Esa puerta a la bendición Esa puerta A la cero preocupación A la cero ansiedad Cero angustia Tome esa llave de la oración Conéctese con el Señor Y Él te va a bendecir En esta noche Le doy las gracias a Dios Por tu vida Bendigo tu familia Tu casa Declaro sanidad Sobre todos en tu casa Declaro sanidad Sobre nuestros familiares Declaro la protección La cobertura de Dios Sobre tu vida Sobre tu casa La sangre del Cordero Sobre ti Recuerda Estamos en una semana Profética De pacto de sangre Y tenemos ese pacto Pero sabes Que puede robar el pacto Las incredulidades Si yo no creo Que la sangre de Cristo Me puede proteger Pierdo ese Se pierde el pacto Se deteriora eso Por la fe Cuando entramos En incredulidad Cuando le creemos Al Señor La fe en Dios La fe en ese pacto Provoca que esa sangre Funcione Y nada ni nadie Podrá entrar a tu casa Nada podrá destruirte Nada podrá dañarte Nada podrá matarte En el nombre de Jesucristo Se solamente Confía Y cree en las palabras En esta noche Te bendigo Mañana tenemos Las cápsulas A las 9 A las 3 de la tarde Y a las 7 Posiblemente La haga más temprano Porque tenemos Una misión Ir a hacer compra Mañana Y cuando hay esa misión Tengo que hacerlo Un poquito más temprano Pero ahí A las 9 Ya va a estar seguro Con la ayuda del Señor La cápsula de mañana Recuerda Estamos analizando El Salmo 34 En la mañana Que Dios les bendiga Dios les guarde La paz de Dios Sobre cada uno de ustedes Y la comunión Con el Espíritu Santo Amén